Chivo gente de Youtube Nos vemos en un nuevo video para el canal Esta vez de Free Fire Vamos a jugar una Se trata de sobrevivir en la isla Muchos lo han visto Así que lo jugaremos Vamos a cortar Vamos a cortar todo esto Bueno aquí estamos En el avión A ver en mi vida Ahí Vamos a ver 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 Aquí estamos, a favor de que no me maten rápido, porque una vez me mataron, porque fue ayer. Oh, no! Oh, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esta vez vamos a tratar de sobrevivir Vamos a cortar esto ¡Suscríbete al canal! 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 que hay en la zona, quedan 6 y maté 6 Mejor me voy caminando ¿De aquí dónde empezó? Por favor Tengo una idea que puedo franquear desde arriba pero eso es como le dio a esa chica o la hombre, no sé qué Era una gran especie Como sea Uy, tengo que arreglar una casa Esto es dentro de la zona bombadera 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 Ya solo quedan 4, me di Me dejé Me dejé Me dejé Me dejé también Que no me maten ojalá quiero ganar en primer lugar Entonces desde aquí me voy a poner a la vez Porque me reflete llego aquí Y tengo que ponerlo así Tengo que un 4 Tengo que un 4 Solo lo voy a cortar Fuera la zona segura Ojalá que no me explote Por cierto, suscríbete a mi canal llamado Gameplayshot Gameplayshot Ojalá que le viste este video Se lo queda uno, se lo queda uno para sobrevivir Espero que no has deelos No hay No hay No hay No hay No hay Un Shock Tengo que ganar. Estamos esperando aquí a ver si llega alguien, porque técnicamente muchas personas se esconden esperando que pasen, pero yo estoy haciendo lo mismo. Ya lo vi, ya lo vi. ¡Ganamos! 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 Y adiós. ¡Ganamos! ¡Ganamos!